El artista más caro llegó a México. El Museo Jumex ofrece un pedacito de este artista estadounidense. Jeff Koons llegó a México el miércoles pasado, el mismo día que su obra Rabbit alcanzó los 91 millones 75 mil dólares en la Casa Christie's de Nueva York, convirtiéndolo en el artista mejor cotizado del mundo en una subasta pública. El estadounidense pisó nuevamente la Ciudad de México para inaugurar la exposición Apariencia Desnuda, en la que su obra está intercalada con la del célebre Marcel Duchamp en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Koons aseguró que le da un poco lo mismo ser ahora más caro que el pintor británico David Hockney y que él sigue siendo el mismo artista que hace dos o tres décadas. De hecho, la escultura de acero inoxidable Rabbit fue confeccionada en 1986 y una versión de este conejo plateado se encuentra en las salas del museo ubicado en la colonia Granada. Este sitio ya lo había visitado Koons durante la exposición de Andy Warhol en 2017. El artista recordó que en aquella ocasión pensó qué ciudad tan surrealista, un thread a la mitad de la ciudad y un mercado justo al lado. Hablando de surrealismo, bajo el mismo techo y en las mismas salas se encuentra la obra de Duchamp, padre o inspirador de ese y otros movimientos de vanguardia como el dadaísmo y el arte de posguerra, pop art, arte cinético, performance y arte conceptual. Entre las más de 80 piezas provenientes de más de 30 colecciones internacionales se encuentran algunas de las obras más famosas de Jeff Koons como Rabbit, Ballon Dog, Moon y Play Do. De Marcel Duchamp hay piezas emblemáticas como la serie completa de los legendarios Ready Mates de 1964, Bicycle Wheel, Bottle Rack y Fountain. La exposición, cuyo nombre completo es Apariencia Desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, Aún, abre al público el 19 de mayo y concluirá el 29 de septiembre en el Museo Jumex. El público mexicano recibió muy bien al artista estadounidense. Si hiciéramos una comparación con el cine, la exposición de Jeff Koons es el Avengers del momento. Decenas de visitantes acudieron este domingo al primer día de la exposición Apariencia Desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, Aún, organizada por el Museo Jumex en la Ciudad de México. Todo indica que las filas seguirán de aquí a septiembre debido a lo taquillero de ambos artistas. La muestra reúne más de 80 piezas provenientes de una treintena de colecciones, tanto europeas como americanas, que llenan las tres salas del museo y una terraza, divididas en cinco ejes temáticos, contraponiendo la obra del francés Duchamp y el estadounidense Koons. Se trata de obras tan emblemáticas y mediáticas como Balloon Dog, Moon, Play Doh y Rabbit de Jeff Koons. Esta última copia de la que acaba de alcanzar los 91.1 millones de dólares, convirtiendo a su creador en el artista vivo mejor cotizado en una subasta pública. De Marcel Duchamp hay piezas emblemáticas como la serie completa de los legendarios Ready Mates, Bicycle Wheel, Bottle Rack y Fountain. Además de la exposición, el Museo Jumex ofrece recorridos guiados, talleres, seminarios y conferencias que se realizarán durante el tiempo que dure la muestra, la cual cerrará el 29 de septiembre. Apariencia desnuda se exhibe en el Museo Jumex, que se ubica en Miguel de Cervantes Saavedra 303, en la colonia Granada de la Ciudad de México. Oliver Flores, Imagen.